Hoy, sin ánimo de revancha, sin odios, porque si hay algo que tenemos que recordar es que no se puede transformar al adversario en enemigo, ni al enemigo en alguien a quien hay que hacer desaparecer, ni al disidente en alguien con quien no me voy a sentar a hablar. El avance de la civilización humana hace que hoy tengamos que aprender a convivir en el disenso, que tengamos la posibilidad de discrepar con altura, buscando soluciones, buscando síntesis superadoras para resolver los problemas que nos aquejan, que son muchos. En este momento en particular, creo que hay una situación grave desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. No podemos estar rivalizando por cuestiones menores, tenemos que tratar de aprender a convivir para que no se repita lo que pasó a partir del 74 en adelante y perduró durante muchos años. Y una de las maneras es tratar de no olvidar, tratar de mantener viva la memoria. Por eso decimos, nunca más 30.000 compañeros desaparecidos, nunca más asesinatos y persecuciones, nunca más quema de libros, nunca más eliminación de ideas, nunca más pretender que el disidente o el adversario se transforme en alguien a quien hay que hacer desaparecer de la faz de la tierra y de la escena política. Gracias.